Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a ver cómo calcular las impedancias de entrada y salida en una red de dos accesos. Una red como esta, de la red de la cual conoceremos los parámetros de dispersión y buscaremos cuáles son las impedancias de entrada y de salida. El objetivo de este objeto de aprendizaje es aprender a calcular tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida de una red de dos accesos, de la cual conocemos sus parámetros S. Empecemos por ver cuáles son los factores de reflexión que nos podemos encontrar en una típica configuración de una red de dos accesos, alimentada por uno de sus extremos, por un generador, y terminada en otro de sus extremos por una impedancia arbitraria, Z sub VL. En esta configuración tenemos como factores de reflexión que podemos definir, por un lado, los factores de reflexión que producen tanto el generador, caracterizado por una R sub S, como el factor de reflexión que produce la carga que pongamos en otro extremo, R sub VL. Pero no solamente van a estar estos factores de reflexión, sino que a su vez, mirando a la red de la cual conocemos sus parámetros, eso es, hacia adentro, tanto por la entrada uno como por la entrada dos, tendremos la posibilidad de definir los factores de reflexión que llamaremos de entrada, cuando estemos mirando por el acceso uno, o de salida, cuando estemos mirando por el acceso dos. El factor de reflexión, recordemos que el conocimiento del factor de reflexión es automáticamente inmediato del conocimiento de la impedancia, y viceversa. Hay una relación que liga a ambos, es decir, que hablamos indistintamente del factor de reflexión o de impedancia, entendiendo que toda la información está contenida en uno de ellos. Recordemos que la impedancia de entrada viene dado por la impedancia de referencia del acceso, y por uno más el factor de reflexión partido por uno menos el factor de reflexión. También debemos recordar que lo que es el factor de reflexión, que el factor de reflexión es un concepto entre una onda reflejada frente a una onda incidente. Cuando hablemos del factor de reflexión en la entrada del dispositivo, la onda incidente será la que llamamos A sub 1, y la onda reflejada será B sub 1. Por lo tanto, el factor de reflexión será en este caso el cociente entre B sub 1 y A sub 1, y este será el que queremos buscar, encontrar cuál es su expresión en función de los parámetros S. Desde el punto de vista del otro extremo de la configuración, de la carga, podemos decir lo mismo, es decir, el factor de reflexión de carga está relacionado con la impedancia de carga, y también está relacionado con lo que es onda reflejada y onda incidente, teniendo presente, que en este caso el factor de reflexión, mirándolo hacia la derecha, la incidencia es la B sub 2, por eso está en el denominador, mientras que la reflejada sería la que hemos llamado, a la que llamamos A sub 2, con toda la notación de los parámetros S. Así pues, tenemos que el factor de reflexión de la carga es, a su vez, la relación entre A sub 2 y B sub 2. Dicho esto, tanto para la entrada como para la salida, ahora nos falta relacionar entrada y salida, y para ello utilizaremos los parámetros S de la red, del dispositivo, que recordemos, nos establecen estas relaciones entre las ondas de tensión normalizadas salientes y las ondas de tensión normalizadas entrantes. Si a cada una de estas dos ecuaciones la dividiésemos por A sub 1 en un caso y por A sub 2 en otro, lo que podremos obtener serán las siguientes ecuaciones. La primera ecuación se convierte en esta de aquí, donde vemos que hemos obtenido la relación entre B sub 1 y A sub 1, en el acceso 1, que no es otra cosa que el factor de reflexión de entrada. Por lo tanto, tenemos una expresión del factor de reflexión de entrada, que es lo que estamos buscando de momento en función de estos dos parámetros S y de este cociente A sub 2 y A sub 1. Cociente A sub 2 y A sub 1 que podemos extraer de la segunda ecuación, teniendo en cuenta que la relación entre B sub 2 y A sub 2 hemos visto que no era otra cosa que el factor de reflexión, en este caso el inverso, el inverso del factor de reflexión. Por lo tanto, de esta segunda ecuación podríamos despejar el cociente entre A sub 1 y A sub 2 obteniendo esta expresión de aquí. Si despejamos de la segunda ecuación A sub 1 partido por A sub 2, obtenemos esta expresión de aquí que, operando, se obtiene esta de aquí. Haciendo uso ahora de esta relación entre A sub 1 y A sub 2 y sustituyendo en la primera de las ecuaciones, resultará que tendremos finalmente el factor de reflexión de entrada en función de los cuatro parámetros S de la red, de dos accesos y de cómo está cargada en el otro extremo, del factor de reflexión R sub L. Observemos que en esta expresión hay una coherencia, puesto que si el factor de reflexión de carga fuese cero, es decir, si pusiésemos una carga igual a la impedancia característica de la línea de transmisión, el factor de reflexión de entrada coincidiría con el S1-1, como no puede ser de otra forma dada la definición de los parámetros S. También observar algo que ya he comentado, que el factor de reflexión de entrada no solamente dependerá del S1-1, sino que va a depender del resto de los parámetros S. Los cuatro parámetros S tienen, intervienen, a la hora de encontrar el factor de reflexión de entrada. Vayamos ahora a lo que es la impedancia de salida y repitamos el mismo proceso. Desde el punto de vista de la salida, si miramos hacia dentro de la red, desde el acceso 2, el factor de reflexión de salida está ligado con la impedancia de salida. Hay una relación, por lo tanto, hablar de impedancia o factor de reflexión en este caso es sinónimo. El factor de reflexión de salida, en este caso, el cociente entre la onda de tensión reflejada e incidente, ahora las veces de onda de tensión incidente la hace la que hemos llamado onda de tensión A2 y reflejada la B2, puesto que estamos mirando hacia dentro de la red. Por otro lado, el factor de reflexión de fuente, mirándonos al otro extremo, es decir, mirando hacia el generador, lo que hemos llamado RBS está ligado con la impedancia del generador. En un equivalente Tebenin sería el factor de reflexión que produce el generador cuando estamos cortocircuitando el generador de tensión ideal. Y esto, a su vez, es el cociente entre la onda de tensión reflejada frente a la incidente. La reflejada, en este caso, será la A1 y la incidente, en este caso, será la B1. Bueno, pues con estas dos relaciones, junto con la relación de los parámetros S, y de nuevo, como hacíamos anteriormente, dividiendo la primera de las ecuaciones que nos diga los parámetros S por A1 y la segunda por A2, tendríamos que esas dos ecuaciones se nos convierten en estas dos. La primera de las cuales saldría el cociente B1 frente a A1, que no es otra cosa que el inverso de lo que hemos llamado el factor de reflexión de fuente, RBS, y mientras que B2 partido por A2 no es otra cosa que el factor de reflexión de salida. Podemos, como hacíamos en el caso anterior, despejar de la primera de las ecuaciones la relación A2 frente a A1 sobre A1, y tendríamos esta expresión después de operar, y a su vez, esta relación de A2 y A1 podríamos sustituirla en la segunda de las ecuaciones, obteniendo finalmente la expresión del factor de reflexión de salida, en función de los parámetros S, y en función de la impedancia de fuente o factor de reflexión de fuente. De nuevo podemos hacer los mismos reflexiones que hacíamos en el factor de reflexión de entrada. El factor de reflexión de salida coincidirá con el S22 cuando el factor de reflexión de fuente sea cero, cuando esté adaptado la entrada, lo cual es lógico pensando en la propia definición del parámetro S22. Y también podemos observar que le ocurre lo mismo, es decir, el factor de reflexión de salida o la impedancia de salida va a depender no sólo de cómo está cargada la entrada, con qué factor de reflexión de fuente, sino que depende de los cuatro parámetros S de la red que forman nuestra, nuestra, de la red que estamos estudiando. Como conclusión diremos que hemos calculado en este objeto de aprendizaje lo que son factores de reflexión y factores de reflexión, de factores de reflexión de entrada y de salida, en una configuración de una red de dos accesos, cuando está alimentada por uno de sus extremos por un generador y está terminada por el otro de sus extremos con una carga Z sub L, obteniendo estas dos expresiones que se recorgen en la transparencia. Y esto es todo.